Este video fue filmado el 30 de enero de este año 2022 en Argentina y parece darle mucho impacto a las personas que lo están grabando porque están impresionados de lo que están viendo. Este video es grabado en Los Ángeles, California por un hombre que iba en la carretera y se dio cuenta que había algo extraño en el cielo en la cual rápidamente sacó su teléfono y empezó a grabar. Este video es compartido por la página El Tiempo San Juan en la cual registro este video. ¡Suscríbete al canal! Este video es compartido por un usuario de Twitter en la cual registro este extraño suceso. Esta chica de Chile en la cual registra un suceso de fenómeno OVNI en la cual podemos ver como estas luces en el cielo parpadean y el instante desaparece. Camila Zapata registró en el cielo de Barranquilla un fenómeno OVNI en la cual la dejó bastante impactada y grabó este registro. ¿Alguien me explica qué chucha es eso? A ver por favor… ¿Alguien que explique? Gracias. este vídeo fue grabado en las playas de la guaira en venezuela en la cual se puede observar un objeto de volador no identificado, veamos el vídeo la ufología se encarga de estudiar los objetos voladores no identificados también conocidos como los ovnis en la cual no ha dejado mucho registro en este año empezando en enero de este año 2022 y también muchos antiguos pero con bastante audiencia por así decirlo y bueno pues para mí el vídeo más impactante de realmente un ovni es este que les voy a pasar a continuación bueno espero que les haya gustado voy a intentar de subir vídeo a partir de ahora y nos veremos después esto fue investigando mundos misteriosos y hasta la próxima